de lo que sucedió la noche y madrugada de este domingo. Muy buenos días, ¿cómo estás Israel Vita con toda la información? ¿Qué tal Ana Gaby? Muy buenos días. Pues así es, una noche cargada de información lo que se vivió la madrugada de este domingo y es que un tráiler y un camión de la ruta 111 Real de Palmas protagonizaron un accidente en la carretera Apodaca o Afría alrededor de las 11.30 de la noche. El choque se debió a que el tráiler invadió el carril de la circulación sur a norte impactando de forma lateral a la unidad de transporte. El incidente dejó un saldo de 11 personas lesionadas en donde cinco de ellas fueron trasladados a distintos hospitales del área metropolitana. El presunto responsable intentó huir del lugar, sin embargo fue capturado por la policía municipal quienes fueron declarados quienes declararon que el sujeto tenía aliento alcohólico. En más de información de la madrugada, se presentó un conato de incendio en el centro de Monterrey y el hecho ocurrió alrededor de las 11.20 de la noche. El siniestro tuvo lugar en la entrada de un edificio abandonado en la calle Carlos Salazar entre Galeana y Guerrero en el centro de la ciudad. Vecinos de la zona manifestaron que en el interior se encontraba una persona indigente quien se presume provocó el incendio con una colilla de cigarro debido a la acumulación de basura en el inmueble. Al lugar acudieron bomberos de Nuevo León y cuerpos de auxilio. El hecho no pasó a mayores en otro incendio que se registró también en el centro de Monterrey alrededor de las 3.30 de la mañana en el interior de una dulcería ubicada en la calle Aramberri entre Juan Méndez y Jiménez en Monterrey. Al lugar acudieron elementos de protección civil de Monterrey y bomberos del Estado quienes sofocaron las llamas lo que evitó que se expandieran a los negocios aledaños. El siniestro dejó solo pérdidas materiales. Y en más información, con una inversión de 25 millones de pesos el sistema de transporte colectivo Monterrey inició trabajos de desmerilado y reperfilado de 64.730 metros de vías de la línea 1 y 2 del metro. Este es el caso del primer lugar a nivel mundial en utilizar un nuevo modelo de maquinaria en este tipo de mantenimiento. Se restaurarán tramos de tangente, curvas y cambiavías en el sistema de transporte lo que reduce el riesgo de algún accidente además de uso de energía y ruido en el metro. Se cuenta ya con un avance del 15% y los trabajos terminarán en cuatro meses aproximadamente, Ana Gaby. Importante esto que mencionas para quienes son usuarios justamente. Importante y el accidente que nos presentabas justamente en la carretera Podaca, Agua Fría, pues en donde lamentablemente este chofer no es prudente al manejar. Sabemos además que tenía lo que era justamente olor, tenía aliento alcohólico. Lamentablemente pues 11 personas lesionadas, eso es lo que nos informas, más adelante tendremos oportunidad de conocer pues cómo se encuentran estas personas. Así es, Ana Gaby, que tengas un excelente domingo. Muchas gracias, Israel Vita, por esta información.